Gracias compañero diputado presente de la comisión de trabajo, comisión de turismo. Bienvenida compañera secretaria Marisol Vanegas Pérez. Entonces, el tema del turismo de manera muy particular para Quintana Roo y el país es de primera importancia. O sea, no es una comparecencia cualquiera en realidad, porque estamos hablando de uno de los tres ejes principales de ingresos de divisa al país. Hablamos del turismo, hablamos del petróleo y hablamos de las remesas. Entonces, sinceramente yo sí creo que es válido, es correcto que la mayoría de los comparecientes pues han hecho de la pandemia el eje principal de su informe. Esto sin duda alguna denota que hay una preocupación. Sin embargo, yo he notado, no sé si esté en lo correcto o no, que no dan un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta de cómo salir de, o cómo enfrentar esta situación. Nosotros sostenemos, yo sostengo, que muchos líderes se han centrado en dar respuestas locales, inclusive nacionales, gestionando la pandemia de manera independiente, sin una verdadera coordinación internacional. Cuando es obvio que ningún país, por poderoso que sea, puede vencer la pandemia en un empeño exclusivamente local. Las grandes potencias se han mostrado incapaces de coordinarse a nivel global. Yo digo que el Consejo de Seguridad de la ONU es un desastre para constituir un frente común planetario y colaborar en la búsqueda de soluciones y salidas colectivas a la crisis. Ninguna voz, hasta hoy, ni siquiera la del Secretario General de las Naciones Unidas, el Dalai Lama, los premios Nobel o el propio Papa, ha conseguido hacerse audible por encima del estruendo general del miedo y del furor de este inaudito sacudón que le dio al planeta el coronavirus-19. El comercio internacional se ha reducido a su nivel de hace un siglo. Los precios de las materias primas se han desfondado. No solo los del petróleo, también el cobre, el níquel, el algodón, el cacao, el aceite de palma, que es palma africana, etc. Para las economías de los países exportadores del sur, donde viven los dos tercios de los habitantes del planeta, es una coyuntura devastadora, porque al derrumbe de las exportaciones hay que añadir además el cese de los aportes de las divisas del turismo y la drástica disminución de las remesas de los emigrantes afectados por la pérdida generalizada de empleos en los países ricos paralizados por la plaga. O sea, los tres principales recursos de los países del sur se desploman. Es decir, los precios del petróleo, el tema del turismo y el tema de las remesas. Millones de personas que en los últimos decenios habían conseguido integrar una incipiente clase media planetaria corren ahora el riesgo de recaer en la pobreza. Es decir, en la coyuntura actual, la movilidad social no es hacia arriba, sino es hacia abajo. En razón de eso, querida compañera Marisol, voy a dar un contexto y voy a hacer mis preguntas, pero además le voy a entregar, como a todos, mis preguntas para, en caso de que no haya una respuesta puntual, en este momento me hagan llegar las respuestas por escrito. Suplico, ¿no?, pudiese atenderse de esa manera mis planteamientos. Durante la vida constitucional del Estado de Quintana Roo, queda de manifiesto que la conformación, voy a dar el contexto de lo que nosotros pensamos, está ocurriendo con el turismo en Quintana Roo. No, usted nos da su punto de vista. No necesariamente tenemos que coincidir. Entonces, durante la vida constitucional del Estado de Quintana Roo, queda de manifiesto que la conformación de municipios obedece a las necesidades que plantean los encargados de la actividad turística y que el desarrollo del turismo se encuentra relacionado con procesos de apropiación territorial, a través de lo cual distintos grupos de poder político y económico se imponen sobre otros en un escenario de alta especulación inmobiliaria, incertidumbre legal, confrontación social y mecanismos institucionales de despojo bajo control de grupos de élite, mafias agrarias y profesionales de la transgresión. No cabe duda de que el nacimiento jurídico de Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, obedeció a la actividad turística, expresamente para complacer los intereses de importantes empresarios. Para el caso de Solidaridad y Tulum, el contexto fue el siguiente. En la década de los noventas del pasado siglo, Cancún estaba superado. Este hecho y la necesidad de ofertar nuevas modalidades de turismo se constituyeron en el corredor Cancún-Tulum, que más tarde, por razones de mercadotecnia, se denominaría Riviera Maya. En el caso de Bacalar, el turismo ha generado fuentes, fuertes cambios de uso de suelo en el litoral de la laguna, propiciados por la especulación inmobiliaria, la cual se aceleró justo después de su nombramiento de Bacalar como pueblo mágico en el 2006 y cobró un nuevo impulso en 2011, cuando se convierte en municipio. El municipio de Puerto Morelos nació en 2015 de la decisión territorial que se le hizo al municipio de Benito Juárez a partir de la solicitud que en octubre de 2014 presentó el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo. Así pues, parece que en el caso de Quintana Roo, el surgimiento de nuevos municipios parece estar en relación con los intereses de grupos de poder locales y reorganización del aparato administrativo estatal. Pero en este proceso llama la atención la participación de la ciudadanía ante su desaprobación en los límites establecidos, porque consideran que no corresponden al trazo histórico y oficialmente reconocido, como es el caso de Puerto Morelos, cuyos habitantes reclaman el despojo de 10 kilómetros de playa, trayecto conocido como Milla de Oro, por lo que dejarían de percibir impuestos por concepto de predial. Pero lo que de fondo denuncian es que en dicha área se pretenden desarrollar 12 mil cuartos de hotel en una zona que se caracteriza por tener una alta presencia de manglar. Para los habitantes de Puerto Morelos, el nuevo municipio se creó de modo que el boom hotelero que se proyecta en la zona no tenga ninguna clase de impedimento ni oposición. Habría que enfatizar que el nuevo municipio de Puerto Morelos tiene ubicación estratégica, está en medio de Cancún y Playa del Carmen. Además, se debe recalcar que el municipio tiene dos proyectos en puerta, uno de los cuales es el complejo turístico residencial Gran Puerto, con una inversión de 400 millones de dólares que tiene contemplado construir 44 condominios con más de 704 departamentos de lujo, 1,200 predios para complejos residenciales, un centro comercial y un hotel de más de 600 habitaciones. El otro proyecto es el Plan Maestro Las Américas, que consiste en urbanizar un área de 420 hectáreas donde se proyectarían como hoteles situación contraria a lo que buscan los habitantes de Puerto Morelos, que son conscientes de conservar y preservar sus recursos naturales, pues frente a sus playas se encuentra el arrecife de coral. En ese sentido, estaríamos de acuerdo cuando se afirma que el espacio es organizado por intereses turísticos encaminados a controlarlo, mercantilizarlo, promoverlo y comerciarlo, como el caso de Puerto Morelos, que mediante la aplicación de ciertos reglamentos municipales evitan que los pescadores inmigrantes que viven atrás de la franja costera hagan uso de algunos espacios que ahora que viven atrás de la franja costera hagan uso de algunos espacios que ahora están destinados al turista e incluso evitan que caminen por la playa, visiten el arrecife y pesquen para autoconsumo. Una vez más, se corrobora que muchas de las personas que viven en estos territorios con alto potencial turístico y económico han sido desplazadas por lo que se han visto en la necesidad de enfrentar luchas legales para defender sus tierras proteger sus ecosistemas o hacer valer la ley temática que han evidenciado varios autores en otras latitudes del país. Así pues, lejos queda la imagen de que las personas nativas de donde se impulsa y o incentiva el turismo logren beneficiarse de la actividad turística como se puntualizó en los casos de Solidaridad Tulum y Puerto Morelos. Entonces, nos preguntamos ¿quiénes han sido en realidad los grandes beneficiarios en la creación de nuevos municipios y del desarrollo turístico? Y van mis preguntas. En el cuadro estadístico 14.2918 procedencia del turismo extranjero en el mercado de julio 2019 a junio del 2020 procedencia del turismo extranjero por mercado se registra que los Estados Unidos participan con el 46,2% y Canadá con el 22,0% es decir, solo estos dos países aportan más del 68%. Por otra parte en la página 10 del cuarto informe menciona la participación en 18 ferias y convenciones internacionales incluyendo el World Travel Market London seminarios y caravanas en Italia y la ABAP Brasil. Pregunta número uno ¿Qué necesidad existen en viajar a Londres Italia y Brasil cuando nuestros principales clientes están en Estados Unidos y Canadá? Pregunta número dos ¿Quién paga las participaciones en esas ferias? ¿El gobierno del Estado por medio del Consejo Turístico de Quintana Roo o los beneficiarios directos que son el sector hotelero? Pregunta número tres ¿Cuánto implicó el monto asignado a estas ferias y seminarios? Contexto en el cuadro 15.2915 afluencia de visitantes al Estado por tipo según periodo junio 2019 junio julio 2019 y junio 2020 se registran más de 15 millones 652.433 turistas con una derrama económica de más de 10.739 millones de dólares en la página 8 del cuarto informe de gobierno pregunta imagínense si tenemos una derrama económica de más de casi 11.000 millones de dólares considerando que más del 80% es todo incluido dejando la ganancia a las cadenas hoteleras cuánto sería la derrama económica si se regulara el todo incluido y que en el plan europeo sea la mayoría permitiendo que los turistas pudieran acudir a los restaurantes mercados de artesanías tiendas y supermercados es decir conocer Cancún y la propia Riviera Maya recientemente contexto se presentó la propuesta de eliminar la subcontratación de trabajadores o pagadoras y lamentablemente Cancún Quintana Roo fue ejemplo a nivel nacional de un esquema complejo del cómo evadir eludir para que se escuche menos violento el pago de sueldos y prestaciones laborales a que tienen derecho los trabajadores pregunta ¿tienen con claridad qué cadenas hoteleras utilizan este sistema de pago? Pregunta de ser así la exhortaría a proporcionar la información a la Secretaría del Trabajo y a esta presidencia de la Comisión del Trabajo y Previsión Social que me honro con presidir para que dé puntual seguimiento al cumplimiento de esta ley una vez que se apruebe también sería importante que nos informara cuántos trabajadores de la industria turística quedaron desempleados y fueron protegidos por las leyes de este país y de nuestro Estado de Quintana Roo por su atención y respuesta puntual querida Marisol le doy las más sentidas gracias es cuanto ya muchísimas gracias diputado Villatoro siempre es un gusto escucharle yo coincido con muchos de los de los planteamientos que usted nos ha hecho hoy a modo de contexto y encuentro una explicación quizá es un es un camino en el análisis que hay una distancia muy grande entre el sector inmobiliario y el sector turístico es decirle que uno de los grandes errores que yo considero y y hemos abonado durante mucho tiempo en las investigaciones es que las densidades son forzadas por dos criterios un interés de la ocupación del territorio que son muy caros es decir estamos hablando de una propiedad de un enorme valor no solamente en el sector turístico en lo general independientemente si seamos capaces de llenar esos cuartos de hotel es decir el que opera el hotel no es el que lo construyó el 80% de los casos no es así el que lo construye no es que el que lo opera y cuando llegamos a operar por eso hay tantos cambios de nombres de operadores turísticos porque asumen los costos tan altos que ha dejado este sector y este sector que es el sector que va ocupando los precios que incluso impide que otras actividades económicas puedan formarse porque los valores de los factores de la producción el precio la tierra y el capital ya están muy elevados y prácticamente lo único que puede operar en esa economía es el sector servicios turísticos es decir no podría operar la agricultura u otro sector de manufactura porque no puede con ese valor de la mano de obra no puede con ese valor de la tierra y no puede con ese valor del capital y con los intereses que ese capital genera eso lo hace muy complejo pero no lo hace sencillamente para asignar culpas lo hace complejo y en ese nivel de complejidad opera un sector turístico que crea más cuartos que los que son capaces de operarse y uno de nuestros problemas más importantes en el consejo de promoción es que tendríamos que estar incrementando los volúmenes de la demanda a más del 8% que es una locura el mundo crece al 4.5% diputado y nosotros crecemos al 8% ¿por qué hay que crecer al 8%? porque la oferta crece al 8% es decir si no lo hacemos de esa manera empieza a caer la ocupación y cuando cae la ocupación se afecta el empleo es decir ese empleo se convierte en un empleo muy frágil ¿por qué? porque no hay la garantía de mantener esos cuartos de hotel ocupados no hay ningún destino ninguno que usted conozca cercano en el hemisferio en todo el continente o incluso en los destinos modernos que esté al 82% o 84% como Quintana Roo eso hace que cada vez más inversiones quieran venir porque es absolutamente una actividad rentable de manera que lo que le sucede a Quintana Roo es que la actividad económica que genera el 87% del producto es la actividad del turismo y por tanto todas las complicaciones sociales ambientales políticas se le traducen hacia la actividad económica si tuviéramos aquí una actividad de manufactura toda la complejidad de la vida social ambiental etcétera se traducirían hacia la principal actividad económica y por eso casi automáticamente se tiende a culpar o criminalizar y no solamente al turismo sino a su actor más importante que es el turista no es el que menos tiene que ver con el tema nosotros tocamos al turismo y tocamos 450 mil empleos por eso lo que hay que trabajar y coincido con usted completamente en la pregunta número 3 hay que trabajar en mejorar las condiciones laborales en mejorar los mecanismos que impidan estas subcontrataciones que son dañinas pero no todas las subcontrataciones son dañinas es un mecanismo para facilitar que con un solo sistema una empresa pueda dar servicio a 4 o 5 empresas al mismo tiempo sin que yo asuma los costos de modo el ejemplo más elemental con el mantenimiento en lugar de que cada empresa tenga un área de mantenimiento subcontrato al servicio de mantenimiento y aparecen otras empresas que generan empleos que tienen pero que le dan servicio a más de una empresa y eso le hace le permite a las empresas que puedan separar los temas de capacitación los temas de mantenimiento los temas incluso de jardinería no significa que esté mal lo que hay que darle orden como muchas de las cosas hay que hacer la reforma que se presentó para la subcontratación a mi me parece que es muy justa que es muy correcta lo que no me parece correcto es poner en la misma bolsa todas las pagadoras porque no podemos juzgar si no sabemos exactamente no todas en todos los casos ni todas las personas las podemos poner en el mismo orden pero me parece que es el tema más importante si esa reforma progresa tendremos que entonces dar mucho más orden a las condiciones y obviamente colaboraremos aunque no sea directamente de la Secretaría de Turismo colaboraremos con la Secretaría del Trabajo y con la Secretaría de Cefiplan también que le queda muy claro cuando hacen revisiones sobre las empresas que podrían tener incluso esta información lo tuvimos tuvimos esta información muy a la mano porque ante el tema de la pandemia que es su pregunta sobre cuántos empleos se perdieran cuando inició el proceso de la pandemia sabíamos con mucha exactitud que había que proteger el registro ante el Seguro Social porque eso es la antigüedad eso es lo que le genera puntos es lo que no podíamos y el gobernador una de las instrucciones para el primer pacto que hicimos el pacto del empleo o sea tan solo turismo movió más de 6 mil empresas a la firma del pacto de haber tenido por la pura lógica de que se cayó a cero a 3% la ocupación de haber tenido una pérdida de 380 mil empleos tuvimos una pérdida de 90 mil en ese momento estamos hablando terminando mayo mediados de mayo obviamente necesitamos reactivar la economía para que se reactiven todos los procesos y necesitamos dar ese justo orden en toda dimensión quiero decirle que de la primera pregunta asistencia a ferias y quien paga normalmente paga cada empresa lo que nosotros tenemos que hacer es montar el pabellón nosotros montamos el pabellón y damos al pabellón toda la forma que tiene que tener pero dividimos el costo del pabellón entre la cantidad de personas que van a asistir y a cada persona se le calcula cuánto cuesta la asistencia al pabellón hemos mantenido la independencia en este ejercicio porque los precios que estaba dando la Secretaría Federal para esta misma actividad diputado eran muy altos para los empresarios a raíz del cierre del CPTM cambiaron de mil dólares la asistencia a una feria promedio a diez mil dólares y de esa manera los empresarios que no todos son grandes hay empresarios medianos asociaciones etcétera dejaron de participar entramos nosotros a hacer los pabellones a calcular un precio mucho más bajo al hacerlo nosotros no hay ninguna utilidad pagamos el pabellón y pagamos únicamente para la comitiva que si ustedes saben desde hace cuatro años para acá voy yo el director del consejo y dos más que son de ventas no hay ninguna comitiva como se acostumbraba son grupos muy específicos que van a esa labor pero si gusta yo me comprometo con usted si gusta de manera específica y usted quiere explicación para cada una de las ferias cuánto costó cuántos fueron qué resultados hubo también con mucho gusto lo podemos hacer de manera específica y en términos me parece que esas eran las preguntas o me hizo falta alguna más diputado Villatoro ah el todo incluido es cierto me faltó el tema del todo incluido mire se lo digo con mucho conocimiento de causa porque en 2001 una servidora fue quien hizo el estudio completo del impacto del todo incluido en la economía del estado hoy en día el todo incluido tiene una figura que es le llamamos en turismo como un commodity es una conveniencia para el turista comprarlo de esa manera pero no lo utilizan en su totalidad casi 42% del total de turistas que entra un todo incluido sale a hacer consumos compras excursiones van a parques van a náuticos y viven la ciudad como usted dice de muchas maneras 42% agregándole que tenemos casi tres veces de retorno en los turistas 2.7 de retorno es decir los turistas que nos visitan ya habían venido antes al menos una vez más y la tasa de los que vienen más de dos y tres veces es muy alta la respuesta que le daría justamente esa pregunta no es normal el todo incluido es agregar producto turístico que sea atractivo venir a Quintana Roo que sea indispensable que si vienes a Quintana Roo tienes que ir a este lugar y a este otro y comer en este lugar y ver esto por eso las rutas vengan a Quintana Roo y salgan el día completo de turismo a donde sea pero salgan esa es la idea fundamental durante mucho tiempo si fue crear estos bunkers enormes y pensar que se iban a quedar adentro pero el perfil de nuestro turista ya tiene tal nivel que no necesariamente se queda dentro del hotel tiene recursos suficientes casi 22% si no me deja mentir Andrés 22% de turistas que recibimos ahorita tiene ingresos por encima de los 150 mil dólares anuales ese turista no se tiene que quedar dentro del hotel se le acomoda quedar si tener algunos consumos para no estar soltando el dinero es más como una comodidad de no tener que estar pagando pero ese turista sale muchísimo sale de compra sale de tour sale a conocer todo el turista que está viniendo a Bacalar en este momento esa es una de las estrategias está hospedado en Tulum en hotel es propiedad todo incluido pero no importa es ya una manera no es una modalidad de operación como lo era antes es simplemente una forma en la cual para la gente es muy cómodo salir y moverse a cualquier destino de cualquier manera conozco las iniciativas sobre el plan europeo y esto es una iniciativa eso es una iniciativa privada es decir la empresa va a operar en la modalidad en la que regresando a la fórmula de su introducción es genere mayor rentabilidad y no dejando a los turistas encerrados no es donde le genera mayor rentabilidad ni siquiera esa sería la lógica diputado ¿por qué? porque tiene más costos y los deja dentro del hotel entonces la verdad es que no hay una mano oscura haciendo que se queden encerrados es simplemente tener un muy buen producto para hacer que los turistas se muevan sobre el estado y lo que nos toca hacer es crear una cantidad de producto de tal nivel que sea indispensable salir al cierre del año pasado más de 6 millones de turistas fueron al Parque Escaret no a dormir ahí fueron al Parque Escaret porque su publicidad es si vienes a Cancún o a la Ribera Maya no dejes si vienes a Escaret no dejes de ir a la Ribera Maya o a Cancún es decir es de tal calidad ese producto que hay gente que viene a Quintana Roo para ir allí lo que hay que hacer es tener productos obviamente no es el único ejemplo tener productos para hacer que la gente quiera salir este en cuanto a lo del tiempo perdón lo del todo incluido y quería mencionarle el tema de los retornos que son muy altos ahora yo quisiera decirle que nuestra fórmula está totalmente enfocada hacia el futuro no me quisiera solamente concentrar en el COVID la presentación de hoy inició con el plan maestro de turismo sustentable al 2030 donde considera absolutamente todas las aristas que usted mencionó apropiación de la tierra regularización ordenamiento en el tema de la tierra el ordenamiento y la gobernanza todos los elementos ambientales que no se han mencionado son parte del plan maestro y el plan maestro diseñado por más de dos mil personas al 2030 justamente tiene ese enfoque con gusto le comparto el documento completo me parece que es esa visión plasmada en un plan de turismo que es la actividad económica que nos toca por lo menos en estos momentos dirigir le agradezco su intervención y no sé si quedó contestada a sus preguntas diputado con eso es suficiente gracias muchas gracias diputado y si me permite su documento que con gusto entonces